Hoy estará con nosotros Sol Pereira, es una artista que me encanta. Su canción se llama Amanece, le agregué un cajoncito peruano, ella me dio una base con su guitarra, la voz y un fluegerhound, me encantó. Así que vamos a disfrutar de Sol Pereira. Desde lejos estoy viendo lo que viene y va, qué tormenta trajo el viento, qué más traerá. Todo vuela, está inquieto, aires de incomodidad, flota el miedo, no el deseo, esa no es buena señal. Ya se acabó, la luz se apaga cuando empieza a verse el sol. Verse el sol. Verse el sol. Desde lejos estoy viendo lo que viene y va, Ya se acabó, la luz se apaga cuando empieza a verse el sol. Ya se acabó, la oscuridad no dura, pronto saldrá el sol. Todo se rompa, nada queda intacto, que no haya estructura, que aguante el impacto. Todo se pudra, todo se derrita, que no queden hojas en las margaritas. Todo sucumba, que todo se caiga, que quede al desnudo todo lo que arraiga. Todo se raje, también la tierra, que truña enojada como una fiera. Todo se devuelta, empiece de cero, pa' que de una vez últimos sean primeros. La luz se apaga, la luz se apaga cuando empieza a verse el sol. Ya se acabó, la oscuridad no dura, pronto saldrá el sol. Ya se acabó, la oscuridad no dura, pronto saldrá el sol. ¡Gracias! Gracias.